La verdad que agradezco enormemente haber tomado la decisión de venir a Argentina. Tengo muchos amigos, es un país hermoso, los argentinos son lo máximo para mí. Y es como volver a vivir, ¿no? Después de verse obligadas a salir de su país y dejarlo todo para intentar rehacer sus vidas, las personas refugiadas inmigrantes de Venezuela han encontrado esperanza. Por eso expresan gratitud en medio de la tragedia. Los gobiernos y comunidades de acogida en América Latina y el Caribe han abierto sus puertas para demostrarles que no están solas y que existen lugares donde es posible echar raíces y empezar de nuevo. Los amigos, esos colegas, que de repente ultrapasan una barrera física, no es una frontera física, y no es en función de eso que debe ser tratada de manera desigual o de manera diferente de cualquier otro ciudadano brasileño. Es algo que yo lo siento, que nos ayudaron, sentimos ese calor, pues yo pensaba, ¿será que nos van a discriminar cuando lleguemos allá? Y todo lo contrario, mucha gente, mucha gente nos ayudó. Para complementar los esfuerzos de los gobiernos, en 2018 se creó la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados Inmigrantes de Venezuela, R4B, que hoy reúne más de 240 socios de 17 países de la región y trabaja para atender de manera coordinada, oportuna y efectiva a millones de personas en necesidad, por medio del Plan Regional de Respuesta para Refugiados Inmigrantes de Venezuela. A octubre de 2023, los socios de R4B asistieron alrededor de 2 millones de personas refugiadas inmigrantes de Venezuela y de las comunidades de acogida afectadas. De ellas, más de un millón han podido acceder a alimentos y han sido protegidas de riesgos que atentaban contra su vida, su bienestar y su dignidad. Cerca de 600.000 han recibido atención o suministros médicos y alrededor de 200.000 han accedido a viviendas dignas y oportunidades para conseguir empleo. Es un esfuerzo, es difícil el maternar o el paternar y a la vez estar estudiando y mucho más difícil es el maternar, el estudiar y el ser migrante. Entonces, la cara de felicidad cuando reciben su certificación o cuando les hacemos, porque nosotros dentro del proceso también hacemos intermediación laboral. Ver el mensaje así como muchas gracias, equipo ama, porque ahora estoy trabajando, es algo que en realidad como equipo nos llena bastante. Los logros alcanzados se deben a los persistentes esfuerzos de los socios, pero no ha sido una tarea fácil. Este año, el plan de respuesta solo ha recibido un 19% de los fondos requeridos y las necesidades de las personas refugiadas inmigrantes no cesan. Siguen saliendo de Venezuela y en los países de acogida en la región, una de cada tres aún se encuentra en situación irregular, sin la documentación necesaria para conseguir trabajos y sueldos decentes o para acceder a servicios de salud o educación. Estas barreras, agravadas por un contexto económico y político adverso, han mantenido a las personas refugiadas inmigrantes en una situación de extrema vulnerabilidad, muchas veces sin la posibilidad de asegurar un techo o un plato de comida para sus hijos e hijas. Nadie se espera salir de su país a otro y vivir como indigente, porque nos tocaba revisar la basura, comer de la basura, porque era muy muy difícil la vida en Boavista. Y si hacía una diaria, la persona no me pagaba o me quería pagar lo que querían y no compensaba. Por esta razón, cientos de miles de personas refugiadas inmigrantes se han visto obligadas a movilizarse a segundos y hasta terceros países, incluso hacia Norte y Centroamérica, en los que ponen en riesgo sus vidas, impulsadas por la desesperación y la ilusión de encontrar en algún otro lugar seguridad y estabilidad. En este difícil escenario, en 2024, los socios de R4B solicitan 1.590 millones de dólares para atender a los 3 millones de personas refugiadas inmigrantes y de las comunidades de acogida afectadas más vulnerables. Con el apoyo de la comunidad internacional, los socios de R4B podrán brindar asistencia humanitaria, mitigar los riesgos que atentan contra su vida y su dignidad, favorecer el acceso a servicios esenciales y promover iniciativas de regularización que les permitan alcanzar una integración efectiva. Esto les ayudará a construir un futuro más sostenible y equitativo, evitará los movimientos sucesivos de un país a otro y les permitirá contribuir plenamente a los países que las acogen. Lo que yo aprendí de mis compañeros es su perseverancia, su gana de luchar, su gana de seguir viviendo, su gana de seguir sonriendo a pesar de todo lo que está pasando. Me encanta mucho, yo aprendí mucho de ello.